¡Hola! Estamos por grabar. ¿Cómo se llama esto? Era la educación de los accidentes. ¡Exacto! Era ese. A ver, mamá. ¡Está esperado! ¿Cómo se llama? Estamos grabando el video de mi mamá, el del cuidado, o sea, de que mi mamá se ducha por mil años. Seguramente ya lo vieron. Ahora me estoy yendo al baño, antes de que venga mi papá y eso, para ponerme los rubleros en la cabeza. Creo que nunca hice esto, así que no sé si me va a salir bien, pero vamos a ver qué sale. ¿Quién es? ¿Eh? ¡Ja! ¡Quítate carga! ¿Qué tal? ¡Hola! Bueno, vamos a ponerlo en los rubleros. ¡Qué es lo que se te hagan! Tengo un poco de chavo, un poco de doble linda. ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Ahí está! Ahora sí, te acaso tenés un máster. Bueno, les voy a mostrar lo que mi papá está haciendo en el baño, porque lo van a estar escuchando. Se rompió esa cosita que es cuando vos apretás el botón, que baja el agua y, bueno, nada, se tira la cadena del inodoro. Se partió. ¿Y vos qué estás haciendo ahora? Me estás rompiendo todo. Yo para mí quería sacar, para mí tiene que salir esto de acá. Con este. Ahí linda, este. Bueno, así voy a grabar. Me voy a sentar acá, vamos a ver cómo se ve mejor, en qué plano se ve mejor. ¿Cómo te ves? Sería bueno hacer un tono más corto de lo mismo. Bueno, dale, papi. Salud. ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Qué rompiste? ¿Ahora lo rompiste? No, no. ¿Y si no estaba roto antes? ¿Pierde por qué? Y que no perdía agua, ahora pierde. No, ahora no pierde, pero... Voy a usarlo en el costado. Y vos no le decís nada, que me rompió todo. Papi, ¿por qué le rompiste todo? Yo no rompí nada. Vámonos. Marta. Dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, linda? ¿Todo bien? Bueno, me acabo de poner la arcilla para hacer la parte de la mascarilla. Y él, que se acaba de comer todo por lo podrido. Yo también tengo una máscara en la garganta. Levanten los brazos, por favor. Levanten los brazos, por favor. Ya, ahí. Perfecto. What the fuck? Mindy lo vino a robar. Claro, me agarró algo, no sé qué. Lucy, ¿me escuchás lo que te digo? Ay, Lucy, de verdad, necesito pasar. ¿Cómo estás? ¿Te vas sintiendo peor? Lucy, por favor. ¡Lucy! Perfecto. Pará, pará, pará. Yo en este momento estoy pensando en lo que viene a estar pensando los besitos. ¿Por qué? Lucy, déjame pasar que estoy muy descompuesto. Lucy, me escuché. ¿El Lucy? Yo ya me cagué. Yo ya se cagó encima. Ya se cagó encima. Yo ya me cagué. Lucy, ayúdame. ¡Me ayudás, Rucy, ayúdame! ¡Alejate de esta gente, mamá! Vamos a cerrar la parte de la cama. Y estamos. Esta niña sigue aquí. Está todo el mundo, pero esta niña sigue aquí. Hola. Bueno, dale, ve ahí. Bueno, ella viene y me pregunta... ¿Otra vez? O viene en directo. Ahora quiere ir en silencio. La verdad que este conflicto se podía haber solucionado si usted hubiese ido en el momento que tenía que ir. Pero bueno. Pero usted no sabe lo que pasó. No dejó ni hablar. Bueno, me presta el carnicito, por favor. Perfecto. Increíble. ¿Qué hice mal? Muy bueno lo tuyo también. No, usted ni sabe lo que pasó. Me gustó, me gustó. No, yo no puedo más. Acabo de arruinar dos tomas. Y a ver cómo lo vio. Dos tomas se arruiné riéndome. Siempre hace lo mismo. Siempre, siempre se ríe. Bueno, no puedo. Me río, me río. No aguanto. No aguante, me río. Me acabo de sacar el coso de los ruleros. Miren cómo me quedó el pelo. Bueno, ves que te quedé. Esa es la cosa que estaba puesto mal. Sí, sí. Quiero que se me vaya. Para cómo me tengo que ir a una cena ya. Y tengo todo hecho un desastre con el pelo. Miren, así voy a ir. ¿Te gusta actuar más? Me encanta. Me encanta. Mi sueño, mi sueño. ¿Es tu sueño? Hasta Hollywood. ¿Estamos buscando tus sueños? Sí. Lucy, ¿cómo la ves vos? La veo más. La verdad, hay mucho futuro. ¿Tienes futuro? Tienes futuro, tienes futuro. Tienes futuro. Bueno, al final mi papá no pudo arreglar el baño. No solo no pudo arreglar el baño, sino que lo rompió peor. No sé qué pasó, que empezó a gotear un montón de agua. Así que miren cómo está ahora. Está todo roto. Estoy esperando el plomero. Un desastre. Pero conozco un día increíble. Hace calor. Está hermoso. Y yo tengo que esperar el plomero porque hay que arreglar eso. Quiero salir. Chicos, ¿se acuerdan que en el video anterior les dije que iba a haber una sorpresa para las personas que más les estoy comentando en la última foto de Instagram? De verdad, me llegaron mensajes muy, muy lindos. Leí todos los comentarios y saqué como al azar un screenshot. Esta persona es una de las personas que más estaba comentando en ese momento. La sorpresa va a ser esta. Vamos a entrar a su perfil. Vamos a talquear un poco a esa persona. Vamos a darle like y todo. Esta chica es Martina B.Arias. Vamos a darle like a tres fotos para que les salte mucho la notificación. Y además en la última, en la última foto, que es esta, les voy a comentar algo lindo. De repente va a tener cuatro notificaciones mías. Pero no importa porque llego tortada. No puedo no decirlo, boluda. Estoy con problemas. Si quieren que sigamos haciendo estas cosas de stalkear o centrar, darle like, comentar sus fotos, déjenmelo en el comentario. Déjenme el... Déjenmelón. Déjenmelón. Déjenmelona. Déjenme el comentario en la última foto de Instagram pidiendo si querrían así. Mamá, ¿qué es eso? Y si quieren, vamos a seguir haciendo esto y esto y esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!